Vamos a cambiar totalmente de tema por un momento para contarles que este lunes y víctima de un paro cardiorrespiratorio falleció a los 71 años el destacado folclorista sanantonino Mario Cerón, conocido por ser uno de los organizadores de la Plaza del Folclor en Yoyío, la cual se realizó por casi 15 años en el lugar y mantener viva además las tradiciones los 365 días del año en San Antonio. El mundo del folclor en San Antonio está de luto. Este lunes y víctima de una descompensación producto de una diabetes que lo aquejaba y un posterior paro cardiorrespiratorio, falleció a los 71 años de edad el destacado folclorista Mario Cerón, reconocido por ser uno de los fundadores del tradicional evento La Plaza del Folclor en Yoyío. Se fue un grande, se fue un grande folclor de San Antonio. Mucha gente que lo conoce a Mario Cerón, él era la persona que colocaba las cuecas todos los domingos en Yoyío ahí durante 14 años. Yo era el que ponía la música junto con él. ¿Qué querés que le diga? Un dolor grande, que se siente una cosa inesperada. Nadie espera una cosa así. Aunque uno dice, no, si estamos preparados, pero nadie está preparado para esto. Lamentamos profundamente lo que está pasando en la familia, mi hermana que era la señora y toda la gente que lo conoció, que saben que está aquí en la Fuerza de Belén, aquí se está velando. Así que agradecería bastante que la gente que lo conocía, que lo acompañara. Así que, ¿qué querés que le diga? Se fue el más grande aquí en San Antonio que era folclor. Mario Cerón fue uno de los propulsores del folclor en la Ciudad Puerto y un reconocido personaje que se caracterizaba por su buen humor, alegría, disponibilidad y ser querido por los sanantoninos, por su amor incondicional al folclor y sus tradiciones. Mario era una persona muy buena, una persona que a todo punto trataba de ayudar en cuanto a folclor. Siempre andaba buscando la fórmula de hacer algo bueno aquí en San Antonio. Él prácticamente inició lo que fue el folclor aquí en San Antonio, con su programa en la plaza, que fue un programa que venía por seis meses, tuvimos 14 años. Toda la gente lo quería, Mario, cuando nosotros nos íbamos a la plaza y nos podíamos ir porque él estaba enfermo, por lluvia, la gente nos llamaba, al tiro, don Sergio, ¿qué pasa? Don Mario Cerón, ¿qué pasa? No, el próximo domingo estábamos allá. Estuvimos todos los años, todos los domingos, sin faltar un domingo, y las veces que faltábamos era porque había lluvia o porque era Pascua, yo no, qué sé yo, por fecha importante que no se podía. El último adiós a este reconocido folclorista será este miércoles en la parroquia de Santa Luisa de Marillac y se espera que todos aquellos que conocieron y compartieron con Mario Cerón le brinden una gran despedida y un aplauso cerrado a quien dio tanto por las tradiciones de nuestro país, a un grande del folclor.